Hola, yo soy Efectes Clasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Si te gustan mis videos, por favor, compártelos, da like, suscríbete al canal y activa las notificaciones para que YouTube te informe cuando yo subo un nuevo video. Bueno, como lo prometido es deuda, les traigo en estos momentos el tutorial de cómo hacer un anillo de minado para criptomonedas basado en Linux. Bueno, voy a entregar este tutorial en tres videos, como ya les había comentado antes. El primero va a ser acerca del ensamblaje, que es este video, acerca del ensamblaje de las partes. El segundo video va a ser de instalar el sistema operativo y acondicionarlo para poder que las placas de video que vamos a utilizar para el minado funcionen. Y el tercer video ya es la configuración de los programas de minado y el rendimiento que darán estas tarjetas en las diferentes criptomonedas que escojamos para hacer la prueba de minado. Entonces, en un principio, pues como les había dicho antes en el video que está apareciendo en la tarjeta interactiva que está saliendo ahora, vamos a hacer el anillo de minado con una placa de video Z270. Vamos a utilizar un procesador Intel Pentium G4560. Vamos a utilizar una sola barra, un solo módulo de memoria RAM DDR4 de 4 GB Corsair BenGames. Y además de eso, vamos a darle el poder a nuestras tarjetas por medio de una fuente de poder de 700 watts EVGA Supernova P2 certificada con 80 plus platino. Además, el core del minado se va a hacer con unas tarjetas GTX 1050 Ti de GB, el modelo G1 que pertenece a la línea 4G. Entonces, este va a ser nuestro, digamos, el core de nuestro anillo de minado. ¿Cuántas tarjetas vamos a tener? Vamos a tener 4 tarjetas Gigabyte GTX 1050 Ti. Entonces, sin hacer más preámbulo, vamos a la construcción, el ensamblaje de nuestro anillo de minado para criptomonedas. Bueno, entonces primero vamos a descargarnos de estática y a ponernos unos guantes. Yo utilizo guantes de cirugía para hacer cualquier ensamblaje de componentes electrónicos. Primero, pues como ya les había comentado por la estática y segundo, para que el sudor de las manos no vaya a perjudicar o vaya a dañar o dejar residuos en algún componente electrónico y esto más adelante pueda resultar en algún tipo de daño. Bueno, entonces ya teniendo los guantes, vamos a colocar nuestros componentes principales. Aquí está el procesador, un Pentium G43560, la memoria, una Corsair Vengeance LPX de 4 GB de DR4 y esta que es la BOARD, la MSI Z270 SLI+. Entonces vamos a sacar la BOARD primero, la vamos a sacar de su caja, voy a cuadrar un poquito aquí la cámara para que podamos tener una mejor visualización y abrimos la caja, aquí está nuestra placa base y vamos a poner la caja a un lado para sacar necesito el manual, esto es el inicio, esto es una garantía, los cables para SATA y el manual porque después lo voy a necesitar y ustedes lo van a ver. Bueno, vamos a destapar la placa base, aquí la tenemos, yo anteriormente en un unboxing le había quitado el protector del procesador como pueden ver, hay que tener mucho cuidado porque si no se puede dañar y vamos a colocarle precisamente de primero el procesador, entonces vamos a sacarlo de su caja con mucho cuidado, bueno se me saltó para un lado, aquí tenemos el fan original, el ventilador original no lo vamos a usar, vamos a usar otro, un poquito más eficiente y vamos a colocarle el procesador que vemos acá, entonces para colocar el procesador debemos tener en cuenta una cosa y es que en una esquina hay una marca que es la marca que nos va a permitir esa marca nos va a permitir colocar el procesador de una forma correcta entonces vamos a desenganchar el socket este es el socket LG 1150 y vamos a colocarlo en el socket el procesador cerramos y bajamos la palanquita que esté bien puesto y cerramos la palanquita de forma que quede totalmente asegurada ok bueno entonces una vez tenemos el procesador puesto listo vamos a pasar a la memoria la memoria RAM y la vemos es una Corsair Ben Games XPS XPS de 4 GB de DR4 la vamos a colocar la memoria en el segundo slot desde el procesador hacia afuera ya que es el slot que nos indica que debemos usar primero para que nos quede la memoria y no funcione de forma eficiente entonces aquí ya tenemos el armado básico después tenemos que colocar lo que es la refrigeración como les dije no vamos a usar la que viene de stock con el procesador sino que vamos a utilizar la que está aquí que es Up Here Design es un fan es una refrigeración por aire de Up Here Design y esta refrigeración como también lo habíamos visto en un unboxing trae una base que se acomoda una base de plástico que se acomoda por medio de pines los pines tienen tres posiciones porque sirve para diferentes sockets puede ser para el LG 1150 o C51 y para como va situado en las diferentes guardias entonces aquí tenemos el fan tiene un ventilador de color rojo con leds muy bonito y vamos a sacar los pins para colocarlo sobre la base sobre los agujeros que tiene la board para colocar el procesador entonces aquí los pueden ver son dos juegos uno transparente que son las bases estas bases se colocan en estos en estos en estos agujeros que trae la base y encaja con unas muescas no se si ustedes alcanzan a ver las muescas y vamos colocando una en cada lado para que empaten con los pines que ya aseguran las basecitas a los agujeros que trae la board completando el la fijación total de la base a el a la board entonces ya hemos metido dos este es el tercero el cuarto no perdón este es el tercero falta el cuarto listo entonces una vez ya tenemos aquí bien cuadrado nuestro nuestra base la podemos ver de forma más más clara ya la tenemos fijada vamos a colocar los pines en cada uno de las basecitas donde está la base entonces simplemente es colocar en esas pines negros dentro de las bases donde aseguramos la base principal ya queda fija para poder colocar nuestro fan out here en la en el procesador bueno entonces aquí vemos el el fan es de acero con cobre con línea de cobre esto va a asegurar una mejor conductividad pero entonces nos hace falta algo antes de eso vamos a quitarle la protección porque no se le podemos dejar el plástico el plástico es para protegerlo para que no llegue ninguna impureza ya que aquí tiene que haber full contacto para que haya una buena disipación del calor y vamos a colocarle esta pasta térmica esta pasta térmica viene pues aquí muy práctica no sé qué tan buena calidad sea pero es la que da el fabricante tenemos esto de acá y vamos a colocar la pasta térmica sobre el procesador entonces apretamos aquí bien ahí me gusta que quede en el centro para que cuando el fan apriete sea de adentro para afuera que salga la pasta térmica que estamos colocando vamos a quitar un poquito más vamos a colocarle ese poquito viene prácticamente la porción justa y ahora vamos a colocar el fan yo siempre he tenido un poquito de prevención cuando coloco los fans por eso me gustan más las refrigeraciones líquidas que traen tornillos y uno va asegurando poco a poco porque esta que viene por ganchos por seguros hay que hacer fuerza y hay veces me puedo pasar con la fuerza y terminar estropeando las cosas pero si se hace con cariño con cuidado y midiendo la fuerza hasta colocarlo podemos hacerlo y nos va a quedar bien colocado bueno aquí por fin ya pudimos eh colocarlo coloqué el ventilador eh extrayendo el el calor hacia el lado opuesto de la memoria para que la memoria no se vaya a sobrecalentar en el escenario contrario ya que el fan estuviera eh arrojando el aire contra la memoria entonces aquí ya tenemos pues eh la parte más importante digamos del montaje que es el procesador la memoria ahora vamos a otra parte que también es muy importante sobre todo para esto en minado de criptomonedas que es eh bueno la instalación de la fuente de poder y vamos a como se le dice vulgarmente echarle candela a colocarle la energía a este a esta placa entonces para esto como ya lo hemos visto en un unboxing eh o lo verán vamos vamos a utilizar una fuente de poder de bastante calidad que es una EVGA Supernova P2 que está certificada con 80 plus Platinum el 80 plus Platinum lo pueden ver en el unboxing cuando aparezca eh hace que el consumo de la fuente baje ya que se pierde menos calor eh se pierde menos energía perdón en forma de calor haciendo eh un 12% más eficiente el consumo de energía o sea que es un ahorro de dinero en energía frente a una 80 plus raza o a una 80 plus bronce pues por eso decidimos también pues estamos en la minería a largo plazo uno o dos años es mejor comprar una fuente como estas que ustedes están viendo acá que tiene la opción también de eh económica para que si la temperatura lo permite ahí está el 80 plus Platinum si la temperatura lo permite eh no gira el ventilador si no es necesario entonces todo esto es pensando en eficiencia la cantidad de tiempo porque está va a estar conectado 724 eh y el la el dinero que se ahorra por medio de la energía bueno aquí tenemos el cable de poder lo vamos a conectar a la energía pero no vamos a conectar la fuente todavía ¿por qué? porque vamos a conectar primero los cables tanto de la mainboard como del CPU lo vamos a conectar a la fuente entonces aquí tenemos el el cable de la mainboard dice MB y eh lo vamos bueno le vamos a quitar esto lo lo primero que vamos a hacer es conectarlo a la fuente tiene dos conectores diferentes eh que son aquí este sería uno y hay que hacer fuerza y este sería el otro ok listo ahora vamos a conectar los cables del CPU ya esta fuente puede soportar dos CPUs esta vez solo vamos a utilizar uno acá ustedes pueden ver el cable del CPU y le quitamos el alambrito que que viene y vamos a conectarlo este es el que viene a la guard y calza aquí preciso ok de hecho ahí está de todos modos dice CPU y vamos a eh conectar bueno ya lo tenemos aquí ya los tenemos aquí los dos cables en la fuente vamos a conectarlos ahora a la board ok entonces primero vamos a utilizar a utilizar a conectar más bien el cable eh que alimenta la main board todo lo que es el chipset y los 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 componentes que vienen en el PSI Express y en el y en los demás componentes aquí está el el conector lo podemos apreciar mejor desde esta perspectiva y aquí ya calzó bien el conector ok ahora vamos a conectar la del CPU del CPU el del CPU son cuatro pines de un lado y cuatro pines del otro o sea son en total ocho pines para poder alimentar los capacitores que ustedes ven eh al lado donde están los dos disipadores el disipador que está al lado izquierdo el disipador que está arriba abajo hay unos capacitores que son los que son alimentados por medio de estos dos conectores bueno ya ya lo conectamos hice una pausa allí porque se había parado la grabación y ahora sí vamos a echarle candela a esta a este arreglo entonces ahí está apagado siempre tenemos que manipular las cosas apagadas o desconectadas incluso si es posible para evitar cortocircuitos y para evitar cualquier tipo de problema entonces lo vamos a prender vamos a colocar en posición de encendido y ahora pues a falta de una caja que tenga un switch vamos a hacer contacto con un eh destornillador antes de todo primero tenemos que ver en qué parte de la ward es que se hace el contacto para encenderlo o sea los dos pines que constituyen el switch de power y eso lo vamos a ver en el manual como les había dicho al principio el manual nos iba a ser útil para poder ver eso entonces aquí tenemos un mapa global donde se puede ver claramente dónde están ahí está lo podemos aquí ver muchísimo mejor el jfp1 entonces vamos a buscar ese pin jpf1 en detalle para ver cuáles son las funciones de los pines que hay hay de ese juego de pines que hay hay entonces ya nos dicen que el jpf1 es el que contiene los los switches que van hacia la parte externa de la board o sea el reset el power led el botón de power de encendido todo esto y aquí ya en esta página podemos ver el mapa ya y podemos ver claramente que el 6 y el 8 miren aquí el 6 y el 8 son el power switch ok ok ahí ya lo podemos ver claramente y con esta información ya podemos aventurarnos a utilizar el destornillador para hacer el contacto y encender nuestra board entonces aquí tenemos el destornillador y con mucho cuidado de no tocar los otros pines hacemos contacto y esto nos conlleva a que por fin aquí encendió la board entonces aquí lo pueden ver encendió el ventilador y aquí vamos a quitarle el modo económico a la fuente y nos está funcionando el ventilador de la fuente la fuente tiene un modo económico que si no alcanza cierta temperatura no enciende el ventilador pero lo podemos forzar para que funcione el ventilador como tal bueno entonces ya teniendo esta parte nos queda la otra parte que ya si es la más importante de todas que es la parte de la instalación de las placas de video ya entonces vamos aquí a hacer un apagado nos debe funcionar debería apagar manteniendo el switch puesto parece que no va a funcionar así démosle un poquito más de tiempo no funciona así entonces vamos aquí a apagarlo a la brava de la fuente de poder bueno entonces como les decía vamos a comenzar con las placas de video ustedes están viendo allí que hay 6 slots 2 de pci express por 16 1 de pci express por 4 y 3 de pci express por 1 aquí tenemos la placa base la placa base no la placa de video disculparán aquí tenemos la placa de video la primera placa de video ya les había dicho que eran unas gigabyte gtx 1050 ti de la del modelo g1 de la línea 4g de gigabyte entre otras cosas les había contado que tenía un backplay bastante bonito y la vamos a colocar en el primer slot de pci express por 16 aquí hay que notar una cosa y es que la velocidad con la que se transmiten los datos a las placas aquí cometí un pecado tengo que quitar el poder para manipular la placa como les contaba la velocidad con la que se transmiten los datos de la minería no exige que tenga un ancho de banda muy grande a nivel de lanz de procesador ya porque son desafíos que se procesan y luego se emite un resultado entonces que pasa no importa que los pci express funcionen por 16 o por 32 perdón por 16 o por 8 o por 3 ni siquiera que funcionen por 1 o sea lo mínimo es que funcionen por 1 entonces aquí ya tenemos la otra tarjeta la vamos a colocar es por eso que últimamente las boards que se sacan para minería solo tienen pci express por 1 y tienen muchos tienen hasta 8 pci express por 1 acá lo que vamos a utilizar ya que son cuatro placas y solo tenemos tres slots en los cuales calza el estándar por 16 será utilizar un elevador para colocar la cuarta tarjeta en el pci express por 1 que ustedes alcanzan a ver en medio de estas dos tarjetas ya lo veremos cuando coloquemos la cuarta tarjeta aquí vamos con la tercera tarjeta y esta tarjeta ya la tendríamos que colocar sobre el pci express por 4 esta tarjeta esta no está empacada porque fue la que utilicé para el unboxing ustedes eventualmente verán acerca de esta tarjeta gigabyte ahí ya tenemos la tercera tenemos que asegurarlas para que no se vayan a azafar no vaya a pasar nada aquí que dañe alguno de los componentes y ahora sí vamos a colocar bueno aquí tengo que ver que quede bien ahora sí vamos a colocar la cuarta tarjeta entonces dirán pues FOX donde la vas a colocar como les había dicho antes la minería funciona no importando si es pci express por 1 o sea no importa que sea por 16 por 1 por 8 por 4 o por 2 la minería funciona con un pci express simple por 1 entonces que vamos a hacer primero vamos a sacar la tarjeta y la vamos a colocar de forma horizontal aquí le vamos a quitar el protector de forma horizontal y le vamos a colocar un elevador que es un elevador realmente un elevador es un adaptador que me va a pasar del pci express por 1 al pci express por 16 por 4 bueno el pci express compatible con la placa de video que estamos utilizando aquí está entonces lo pueden apreciar pasa de pci express por 1 a pci express por 16 vamos a remover la placa la primera placa que pusimos quitamos quitamos el seguro del pci express colocamos el adaptador ahora es un proceso muy simple lo único es que hay que tener cuidado al manipular los implementos electrónicos usar guantes descargar estática y ahorita colocamos la tarjeta que habíamos quitado en el pci express por 16 la primera tarjeta que habíamos puesto está dando un poco de lidia y vamos luego a colocar la tarjeta la cuarta tarjeta pero antes si quiero hacer una cosa y es que quiero colocar una base por el otro lado donde está la las el las arandelas donde se soporta la las placas a las cajas a los chasis está un poco alzada entonces que hago coloco esta caja para elevarlo un poco y no tener ningún problema con el el tema de estas arandelas que sobresalen de la de la board y queda un poco elevado entonces vamos a hacerlo así porque como le vamos a colocar un peso encima entonces no quiero que la board tome una curva ya eh y que como una forma que puede de pronto dañar algún componente ahora si vamos a conectar esta placa la cuarta placa al adaptador y listo aquí ya la ya la ah se me desconecto bueno esto suele pasar se me desconecto de la parte de abajo por tratar de conectarlo en la parte de arriba pero no importa porque miren ustedes simplemente lo que hacen es cuadrarla como un poquito enhebrando una aguja y y luego por un ladito la pueden asegurar y listo ahí ya quedó la eh placa bueno por este lado no es buena idea porque hay que dejar que los ventiladores se muevan y aquí ya tenemos la placa encima tenemos que dejar los conectores visibles porque el siguiente paso va a ser conectarla a la energía ok entonces vamos a utilizar los cables que dicen VGA ya son los cables que vienen con la fuente de poder y ellos dicen VGA hay algunos que vienen con 8 pines otros con 6 pines dependiendo de la tarjeta que necesitemos y acá están los 4 eh tomas por los cuales podemos eh alimentar las tarjetas esta fuente y es extraño porque la mayoría de las fuentes certificadas eh de 750 solamente traen para 2 eh conectores de tarjetas de video para 4 conectores o sea estamos hablando de independientes porque pues con bifurcaciones o con Y podemos hacer cualquier cosa pero esta trae 4 eh lugares donde colocar 4 cables diferentes para tarjetas esto nos muestra la eficiencia de este tipo de productos no es el tope que sería una titanium una 80 plus titanium pero si es una platinum que es el eh grado antes que nos daría más o menos entre un 10 y un 12 por ciento de eficiencia por encima de un 80 plus eh raso ya estamos en el cuarto cable y vamos a proceder a conectar las tarjetas estas tarjetas no tienen pierde pero hay veces si es un poquito eh difícil eh colocarla sobre todo por el por como el cable viene que te hace una resistencia y es hay veces un poquito difícil colocar siempre el el la disposición de los pines y de la entrada del del lado hembra no va a dejar que lo coloques en otra dirección lo único es que por la resistencia que ofrece el cable hay veces un poquito difícil eh colocarlos aunque imposible entonces aquí ya vamos para la tercera tarjeta si esta es la tercera tarjeta estamos allí y ahora con cuidadito de no ir a desconectar vamos a colocar la cuarta eh tarjeta tengo que pasarla poniendo todos estos cables colocamos la cuarta tarjeta ah changos ok se me volvió se me desconectó el en la parte de atrás lo ideal es que esto lo monten sobre un pequeño chasis de madera una pequeña armazón de madera para que esto no ocurra eh sin embargo es totalmente funcional así si uno no la va a mover y lo tiene en un sitio seguro la placa puede permanecer encima de la otra sin ningún problema siempre que los ventiladores funcionen bien y siempre que eh de pronto haya alguna ayuda extra de ventilación aquí no hay riesgo por el mismo chasis de la de la de la placa de video que vaya a pasar algo extraordinario o que se nos vaya a quemar algo ahora vamos a encender de nuevo el el nuestro nuestro arreglo de minería de pronto pasó algo hay que ver si eh tengo estoy haciendo bien contacto no bueno algo puede estar pasando hay que revisar que todo esté bien conectado y que eh todo esté en orden sin embargo lo que pasó fue que no tenía encendida la fuente detalle el pequeño detalle que no tenía encendida la fuente pero después encendió sin problema entonces aquí pueden ver la eh el arreglo de minería ya totalmente eh funcional en cuanto a su ensamblaje lo voy a girar para que ustedes lo vean hay un detalle que vamos a ver en el segundo capítulo y es cómo controlar los ventiladores es importante a la hora de hacer el minado o de hacer overclock para hacer más eficiente el minado eh como ustedes verán el los ventiladores están parados aunque el arreglo está prendido los ventiladores están apagados y es porque pues normalmente la este proceso o este control se hace a través del software siempre que no haya una temperatura excesiva entonces por esta razón es que los ventiladores de cada una de las placas de video eh están apagados ok bueno ahorita nos falta un paso adicional que es colocar el eh sistema de almacenamiento que vamos a utilizar para el sistema operativo yo voy a utilizar una memoria de 16 gigas estoy pensando en minar ethereum y en minar monero en este en este eh arreglo para no gastar dinero en un disco duro y hacer más eficiente el minar bueno este fue el ensamblaje de nuestro equipo de minería nuestro anillo de minería para criptomonedas basado en linux eh como vieron hay que tener ciertos cuidados hay que descargarse la estática hay que usar guantes entonces yo uso guantes de cirugía para eh no ir a dejar residuos ni dejar sudor eh algo que pueda ser cortocircuito o que pueda eh dañar los componentes que vamos a ver en el próximo video en el próximo video vamos a ver cómo configurar el sistema operativo linux para que tome los drivers eh sobre todo la los drivers de CUDA para poder hacer la minería de criptomonedas bajo linux y poder que nos reconozca nuestras tarjetas eh de video gtx 1050 ti entonces si les gusto este video por favor compartanlo den like suscríbanse al canal y hagan click en notificaciones para que youtube les avise cuando yo subo un nuevo video yo soy EFOC desclasificado un enfoque diferente de la tecnología informática chao